¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Soy Tere Cabado y esto es Educación y Sociedad. ¿Qué tenemos hoy? Hoy el doctor Carlos Specter, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UCES, viene acompañado de la directora de la carrera de Músico-Terapia de UCES. Nos va a contar el alcance de la carrera. ¿Me puedo anotar en agosto? ¿Quiénes se pueden tratar? Dependo de un médico, dependo de un psicólogo, bueno, todo lo que hace a esta carrera. Y también vamos a hablar un poquito de si cambió la relación médico-paciente. También nos va a acompañar Miguel Samer Elías, que es un abogado especialista en Derecho Informático, con el que vamos a hablar. Realmente hay un vacío legal en todo lo que hace a delitos informáticos. ¿Y cómo me capacito? Yo soy abogado y quiero hacer un curso. ¿Dónde lo hago? Bueno, todo eso vamos a hablar con Miguel Samer Elías. También nos acompaña el doctor Rubén Alú, creo que todos lo conocen. Ha sido rector de la Universidad de Buenos Aires durante dos periodos. Y hoy es el actual director del centro, del polo universitario de Escobar. Con él vamos a hablar de la oferta que hay en el polo de Escobar. Hay oferta arancelada, hay oferta no arancelada. ¿Puedo hacer el CBC en Escobar? Bueno, todo eso vamos a hablar con el doctor Rubén Alú. Y por último nos acompaña Max Gullmanelli, que es un especialista en educación, con el que vamos a hablar de los cambios que se vienen en todo lo que es educación, de todo este avance de las nuevas tecnologías. ¿Hay suficientes profesores capacitados? Bueno, todo eso y mucho, mucho más después de la pausa. Quédate con nosotros. Bueno, estamos en el aire. Bueno, doctor, bienvenido, pero creo que a usted la audiencia lo conoce. Ha estado muchas veces. Usted es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UCES. Y vos es la primera vez que estás, Marcela, en el programa. Bienvenida al programa. Vos sos la directora de la carrera de musicoterapia de UCES. Que bueno, es una carrera nueva en UCES, pero cuéntenlo ustedes. Está dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud. Claro, o sea, está dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud, que usted es el decano, claramente. Bueno, cuéntenme un poquito dónde se va a dar y cuál es el alcance de esta carrera. A ver, contalo vos, que sos la directora. Sí, cómo no. Bueno, se va a dar aquí en el campus de Zona Centro. La calle Paraguay. Y la idea es formar nuevas generaciones de musicoterapeutas con una filosofía músico-centrada para que puedan trabajar con diferentes poblaciones a lo largo de toda la vida. Desde bebés prematuros, mamás embarazadas, hasta final de la vida, tercera edad y cuarta edad. Con bebés prematuros, un musicoterapeuta puede trabajar. A ver, yo mamá tengo un bebé. ¿Cómo sé, no sé si es una pregunta para el doctor o para vos, no? ¿Cómo sé que lo tengo que llevar a un licenciado en musicoterapia? Yo supongo que por derivación de un pediatra. Disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero a ver, ¿cómo se llega a este tipo de profesional? Yo pienso que me tiene que derivar el médico, el pediatra, el médico clínico, ¿no? ¿Cómo llego a tu consulta? Disculpa mi ignorancia, ¿no? Sí, sí, se conoce poco. Sí, se puede recibir al paciente por derivación de un médico clínico, un médico psiquiatra, un médico neurólogo, otros terapeutas, colegas de equipo, puede ser un fonaudiólogo, un terapista ocupacional, un psicólogo, un neuropsicólogo. Hay diferentes maneras de acceder a un musicoterapeuta. La idea en el caso, por ejemplo, de bebés prematuros, estoy hablando de bebés que aún están en internación, que de pronto están en la unidad de cuidados intensivos, y entonces el musicoterapeuta, como parte del equipo dentro del hospital, puede llegar a recibir una derivación de atención a un bebé que está en esa condición tan vulnerable, ¿no? Mira, la verdad que, te repito, disculpa mi ignorancia, porque es la primera vez que lo escucho. ¿Y cuáles son los requisitos para ingresar a esta carrera? ¿Porque tenés que saber algo de música o simplemente con el título de finalizar los estudios secundarios alcanza? Es necesario tener una inclinación musical y haber tenido la motivación de haberse acercado a algún instrumento en algún momento de la vida del joven, ¿no? O sea, sabiendo tocar guitarra, por ejemplo, que casi todos los adolescentes algo saben, ¿sería suficiente como para comenzar la carrera? Sí, porque nosotros, luego de una entrevista y una audición, sugerimos cómo podemos ayudar al futuro estudiante para que pueda adquirir el dominio de los instrumentos. Es necesario, durante la carrera, que opten por el piano y la guitarra, eligiendo uno de esos dos instrumentos como su instrumento primario, principal, y el otro es como instrumento complementario. Entonces, durante la carrera, nosotros los ayudamos a desarrollar habilidades en ambos instrumentos para también luego moldear su música para que pueda ser utilizada en la clínica. Es interesante, Teresa. Usted antes mencionó que va a haber un entrevistado que se ocupa de informática. Las ciencias de la salud son completamente diferentes. Existe una característica que es la ambigüedad. La ambigüedad significa que frente al mismo problema puede haber varias soluciones. Sí, correcto. Y uno dice, pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Varias soluciones para el mismo problema? Quien no está inmerso en las ciencias de la salud, que por eso tienen mucho de arte, piensa de que para determinado problema hay solamente una solución. Y fíjese, ella va a abordar un problema que, por ahí, otra corriente terapéutica o profesional lo aborda desde otro ángulo. Y puede ser de que ella tenga buenos resultados y el otro no, y en otro paciente similar, no igual, el otro tenga mejores resultados que ella. Digo, es un recurso más. Cada paciente es único, claramente. O sea, por ahí lo que a uno, usted bien dicho, le resulta, a otro no le resulta. Y aparte, ella me contaba, fuera de cámara, que trabajan también mucho con chicos con algún tipo de discapacidad, o sea, con chicos y adultos. Pero, contalo vos, por favor. Sí, sí, trabajamos, o sea, los musicoterapeutas pueden trabajar con chiquitos, con desafíos en el neurodesarrollo, chiquitos dentro del espectro autista, con dificultades intelectuales, con dificultades en la audición, en la visión. Hay un espectro realmente muy amplio que el musicoterapeuta puede ayudar a las personas. También puede hacer evaluaciones. Hay un área en donde el musicoterapeuta se puede destacar, que es en la colaboración del diagnóstico diferencial en casos de trastornos de la conciencia. Las personas con trastorno de la conciencia pueden llegar a ser muy, pueden responder mucho más por efecto y por influencia de la música que quizás con otro tipo de estímulo. Y entonces se puede colaborar junto con el equipo, el resto del equipo médico, a discernir, cuando es tan difícil, es tan complejo, establecer cuál es el grado de conciencia que puede tener una persona, limítrofe entre estado vegetativo o estado mínima conciencia. La verdad que interesantísima. Yo, es una carrera que realmente la he grabado muy poco y que no conocía todo el gran espectro laboral que tiene, sinceramente. Ahora voy a hablar unos minutos con el doctor. Usted ha hablado de la informática y eso me lleva a preguntarle cómo ha cambiado en los últimos años la relación médico-paciente. Porque supongo que en algunas áreas le llega un paciente, yo no sé si muy informado, pero medianamente informado, sí, doctor, es correcto lo que estoy diciendo, porque a uno le dicen, no sé, tenés tal cosa y enseguida googleás. ¿Eso está bien, está mal, ayuda al profesional o no es bueno que uno lo haga a ver? Bueno, en realidad existen distintos tipos de sitios para informarse sobre la misma patología, sobre la misma enfermedad, sobre los mismos trastornos. Hay algunos centros hospitalarios muy conscientes del tema que hacen información para pacientes, que es completamente distinta de la información para el profesional. El profesional está iniciado, está preparado, puede entender determinada cantidad de datos o determinada cantidad de información, puede metabolizarla bien. Y vamos al caso más simple. Uno compra un medicamento cualquiera y abre el prospecto. En el prospecto le va a decir todas las contraindicaciones que hay. Pero bueno, esas contraindicaciones pueden ocurrir una en un millón, pero el laboratorio de algún modo está obligado o forzado o le resulta conveniente consignarla. Entonces, si un paciente va a leer sobre su enfermedad en información para médicos, lo más probable es que se asuste mucho, por ahí va a polemizar con el médico, porque no tiene suficiente información sobre si lo que él está padeciendo encaja exactamente dentro de ese patrón que él ha leído. Por lo tanto, yo creo que la información que los pacientes toman por internet, que es de acceso libre, puede llegar a hacerle mucho daño. En cambio, el paciente puede solicitarle al médico que le dé cuál es la información que a él le puede ayudar. Es decir, de algún modo tamizada, metabolizada, transformada en entendible, en comprensible, como para que el paciente tenga lo que nosotros llamamos la adherencia terapéutica. Es decir, de que él pueda mantener la relación con el tratamiento que se le ha prescripto, continuarlo, que a veces son tratamientos muy largos, no decaer en el intento, y de esa manera el internet ayuda, pero no siempre ayuda, es una herramienta, no es el tratamiento. Interesantísimo lo que acaba de decir, pedirle al paciente, al médico, o sea, de dónde, cuáles son los lugares serios donde recabar información, sobre todo cuando son tratamientos largos, que incluso hay tratamientos que son de por vida. Exactamente. O sea, bueno, creo que se nos queda muy poquito tiempo, contanos. Esto por el momento se va a dar solo en Paraguay, acá en Central de Uces. Esto te lo pregunto y te lo remarco porque Uces tiene 18 sedes, está a lo largo y a lo ancho de todo el país. De hecho, medicina ustedes la tienen en San Isidro y en Vicente López también, si no me equivoco. Las ciencias de la salud que comprende medicina, nutrición, enfermería, administración de servicios de salud. Y ahora una nueva, la licenciatura de gestión de quirófano. Esa la tenemos que grabar, doctor. Sí, eso tenemos que grabar. O sea, a veces no se ha ido el tiempo. Sí, pero eso es importante. Y las facultades de ciencias de la salud, ¿dónde más está parte acá en el centro? Nosotros tenemos carreras en Centro, en San Isidro, en Vicente López, en Olivos, en Pilar. Tenemos en Cañuelas. Ah, en Cañuelas Veterinaria y Agronomía, si no me equivoco. Sí, pero ahí tenemos nutrición y quinesiología. Ah, también de... Tenemos, estamos por abrir una sede en Tigre, donde se va a incorporar eso. También carreras de medicina. En Camino de los Remeros en Tigre. Y después tenemos una sede muy importante que está en Rafael, la provincia de Santa Fe, donde tenemos también nutrición y quinesiología. Ahora, la carrera en medicina, propiamente dicha, en San Isidro y en sede centro. Bueno, lo comprometo a que venga a hablar de la licenciatura en gestión de administración de quirófano, se está bien dicho, porque creo que es una carrera muy nueva y si no me equivoco la tienen ustedes y creo que Florencio Varela, la de Ernesto Villanueva. Es un, digamos, un perfeccionamiento de un ciclo básico de instrumentación quirúrgica. Lo que pasa es que cada vez hay más cirugía ambulatoria, cada vez los centros tienen más quirófano, más procedimientos en relación a la cantidad de cama. Achican las camas y aumentan los procedimientos. Entonces, el centro quirúrgico, es decir, sala de operaciones, sala de procedimientos, sala de anestesia, esterilización, es como una unidad de negocios y eso tiene que ser administrado con mucha racionalidad. Tiene su propia farmacia, tiene su propia acumulación de estructuras mecánicas, instrumental, equipamiento, el láser, el rayo. Porque hoy todo eso es... El centro quirúrgico de una institución es tan grande que si alguien no sabe manejar eso. Me está incapacitando. Pero primero se capacitó siendo instrumentador quirúrgico. Es decir, ya conoce cómo funciona un quirófano y después lo gestiona. Se me fue el tiempo, pero no tengo que volver a invitar. Realmente, como digo, es siempre un placer enorme. Vos muchísimos éxitos en esta carrera. Realmente es una carrera nueva para esta universidad. Ustedes no se vayan que el programa sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! En marzo, congelate con Kennedy Más. Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Pagaste con un 30% de descuento y congela la cuota. Inscríbete ya. Kennedy Más. El mejor plan para vos. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Arte Interamericana. www.uai.edu.ar El futuro sos vos. UCEZ. UCEZ. Parte de tu historia. La Universidad Católica de Salta te ofrece carreras a distancia para que puedas desarrollarte como profesional desde tu lugar y en tus tiempos. Ingresa a ucasal.edu.ar barra distancia o acércate a tu sede más próxima. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial 1917-2017 100 años de Ingeniería Industrial Instituto Junín Preparate con nosotros para CBC UBA 21 Universidades Privadas Ingresos, Secundarios, Cursos de Apoyo y Clases Particulares Instituto Junín Aprobar con nuestra preparación Es una tradición Bueno, estamos en el aire. Puedo decir que estoy con un amigo, el doctor Rubén Alú, creo que el público lo conoce. Usted actualmente, usted fue rector de la UBA dos periodos, un lujo realmente, y actualmente es director del polo universitario de Escobar. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito. Nosotros hemos ido a grabar el año pasado y la verdad que debo decir que es una maravilla ese polo. Está impecable, es impresionante la cantidad de alumnos que tiene. Pero cuéntele un poquito usted a la audiencia. Tiene oferta arancelada y gratuita. ¿Qué oferta tiene y cómo debo ingresar al polo de Escobar? ¿Con secundario completo? ¿Cómo es el acceso? La idea del polo de educación es brindar, en realidad, como lo dice, educación y preparación a toda la sociedad. Entonces, ahí vamos a tener desde carreras universitarias, de grado común, cursos de capacitación, tecnicaturas. Algunas requieren el ciclo secundario completo, otras no. Depende de la actividad que uno vaya a hacer. La idea es abarcar todo el aspecto porque no todo el mundo tiene ganas o puede, o por diferentes causas, quiere seguir una carrera universitaria porque es grande, porque no tiene ganas, porque no puede utilizar tanto tiempo. Realmente el 90% de la gente trabaja y estudia en nuestro país y muchas veces se les dificulta mucho. En las empresas también a los chicos los vuelven mejor. Y las carreras son, en general, alrededor de los cinco años, si uno va muy bien, cuatro, cinco y más, depende de cómo le vaya en la carrera. Y hay gente que no necesita trabajar antes, necesita prepararse, por diferentes motivos no dispone o no puede disponer de ese tiempo. Entonces, hay otras ofertas, tecnicaturas, que en general duran tres años. Hay muchas tecnicaturas, he visto en la página web. Hay bastante, sí. En general tratamos de hacer toda aquella preparación que es necesaria en la sociedad, lo cual también no solamente satisface una necesidad de la sociedad, si no le facilita al egresado encontrar un puesto laboral rápidamente. En general están articuladas esas tecnicaturas como para después poder seguir estudiando. Sí, todas se hacen en convenio con diferentes universidades, públicas y privadas. Entonces, uno hace la tecnicatura como un paso intermedio y después hace, si quiere, el ciclo complementario. Nosotros estamos organizando ahora una tecnicatura que tenía un gran pedido, una gran demanda, que es en seguridad y higiene laboral. Y, bueno, eso lo estamos haciendo con la Universidad de Loma de Zamora. Y vamos a dar, algunos están anotando alrededor, como de 50 se anotaron para hacer la tecnicatura. Pero después tenemos alrededor de 100 que ya tienen la tecnicatura hecha y van a hacer el ciclo complementario, que son dos años, dos años y medio, para una licenciatura. Se te alarga un poquito, pero ¿y ahí también la hacen en Escobar? Porque usted dijo que estaba A, o sea que la universidad va a Escobar, se traslada a los profesores a Escobar. Y debe ser toda gente que, esta tecnicatura me imagino que tiene una salida laboral. Tiene muy buena salida laboral y hay muchos que ya están trabajando, que son los que ya son técnicos, pero quieren un paso más, quieren tener su licenciatura. Así que ese es un ejemplo. Después el año pasado dimos un curso de asistente gerontológico, que es, ahí no había falta tener nada, solamente hay que tomar el curso en el cual se capacitaba a cualquier persona para cuidar... No tenías que tener ni siquiera el bachiller terminado, era con un curso de extensión universitaria. Exactamente. ¿Y ese era arancelado o era...? No, ese fue gratuito. Ah, mira, o sea que los paga el municipio. Sí, hay muchos los paga el municipio, otros son arancelados, digamos, siempre los paga alguien. Sí, hombre. Siempre se genera gasto para los docentes. Pero no los paga el alumno, digamos, o sea, claramente. No, por eso. Y eso los capacita a la persona a asistir a una persona, de que muchas veces, muchas personas de edad, los familiares trabajan, no tienen tiempo, y tienen que tener una persona. A veces se lo trata de gente que no tiene ninguna preparación. La idea es que ellos tengan idea, durante el curso ven las patologías, cómo manejar diferentes patologías, cómo tratar a los pacientes, bueno. Así que, bueno, requiere una preparación y un conocimiento para ser un acompañante eficaz y eficiente para la persona de edad. Este año estamos haciendo, ahora se está haciendo también totalmente gratuito, un curso de asistente para personas con discapacidad. Este se está haciendo en este momento. Este tenía el mismo objeto... ¿Y los cursos que duran? Un cuatrimestre, en general duran un cuatrimestre. Ah, son cortos, no dura todo el año. No, un cuatrimestre. ¿Y te han certificado quién? Sí, la municipalidad. La municipalidad y el pueblo dan la certificación. Y después, inclusive, debes de tener ustedes una base de datos donde... Eso pasa a la Secretaría de Empleo Municipal para un banco de empleo y está disponible, toda la gente que necesita puede consultar. Es una maravilla realmente, porque entonces vos ya estás tomando un profesional que tenés la certeza de que está capacitado para eso. Sí, y después, esa base de datos también la puede usar gente de cualquier lugar que necesite gente y quizá no consigue, llama a la municipalidad, a la Secretaría de Empleo y ahí le dan los datos de todos los que terminaron el curso. Entonces, uno después llama a quien quiere y arregla con quien quiere. Bueno, digamos, si estás en Pilar y tenés una persona mayor, porque Pilar y Escobar están ahí nomás. O sea, yo no sé si en Pilar tienen este tipo de cursos. Hay un caso, uno que yo conozco al menos, que es una persona que está trabajando en Vicente López que es egresada del curso de asistente gerontológico que terminó el año pasado. Tiene trabajo, pero no en Escobar. La llamaron de otro lugar. Sí, sí, claro, porque es un curso que yo, al menos yo no conozco, que se dé en muchos lados. O sea, usted, yo lo que vi el año pasado cuando fui, es mucha gente estudiando enfermería, lo cual me pareció una maravilla porque todos sabemos que hay un faltante a nivel país de enfermeros. No sé cuál es la proporción, pero creo que hay cuatro médicos con un enfermero, cuatro o cinco. Hace mucha, mucha falta. Muchísimas faltas. Hay una carencia muy grande. Y más, nosotros cuando abrimos la inscripción el año pasado, que esto se hace con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Medicina, pensamos que el gran flujo que hubo era gente, porque nunca se había dado en Escobar, pensamos, porque pensamos que estamos en Escobar, en plena capital federal donde hay miles y miles de estudiantes para todo. Entonces pensamos que había sido, pero la sorpresa fue este año, que empezaron 100 de nuevo el CBC para hacer enfermería en Escobar. 100 de nuevo. Entonces, tenemos 80 el año pasado, 100 que están haciendo el CBC este año. Entonces parece que la cosa continúa. Veremos en la próxima inscripción. No, porque enfermería es de la UBA. O sea, se hace en Escobar, pero el título que te da, se lo da la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina, la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Vamos a redondear, doctor. O sea, que vos, si vas a estudiar en la UBA, podés hacer el CBC en Escobar. Es correcto lo que estoy diciendo. Hay para todas las carreras, aún aquellas que no se dan en Escobar. No, 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 no. A esa cámara, a ver. Bueno, en realidad, cualquiera que quiera ingresar a la Universidad de Buenos Aires puede hacer el CBC en Escobar. Cualquiera que esté en Escobar o alrededor, que le quede mucho más cerca. Así que lo único que tiene que hacer, ante cualquier dificultad, acercarse al Polo de Educación Superior de Escobar, por mail, por teléfono, en la página web, como quieran. Ustedes se acercan y pidan hablar. Ahí atendemos a persona a persona. O sea, que esto también es bueno, porque a veces uno tiene una dificultad y no sabe. Entonces, bueno, ahí se habla a persona a persona y le solucionamos a los personas uno por uno. Hay gente que, por diferentes motivos, le habían informado que no había cupo en Escobar. Gente que vivía en Escobar y están estudiando en Escobar. O sea, que si tienen algún problema, llaman por teléfono y los atendemos y se encarga la gente que está en la sede de solucionarles los problemas. Ahí les solucionamos los problemas. Intentamos todo el mundo. Y les digo que yo he estado, es una maravilla, y hoy no me ha traído imágenes. La próxima vez cuando vuelva, el año pasado vino con el intendente Escobar y hemos mostrado imágenes, porque aparte está impecable, es lindísimo, está bien organizado. Tenés medios de transporte que te dejan en la puerta, realmente te dan todas las facilidades y te ahorrás de venir a Capital. Que realmente para toda la gente de Zona Norte, para la gente de Pilar, para la gente de Escobar, bueno, la de Escobar, obvio, pero hay un montón de lugares que están muy cerca, que realmente, o sea, venir a Capital es tedioso. O sea, esto a mí me parece una maravilla. Y la matrícula, por ejemplo, de los que hacen el CBC en Escobar, el año pasado había 1.600 y el año pasado tenemos más de 1.900. Ahora este éxito que está teniendo el polo de educación, tan bueno, también está requiriendo que ahora vamos a tener que hacer algunas obras para ampliar, porque nos está quedando chico. O sea, al principio nos sobraban las obras, ahora ya no nos sobran más. Tenemos que buscar los horarios. Bueno, aparte para los que estamos en educación, saber que algo de educación está quedando chico y que la gente quiere estudiar y quiere progresar a través de la educación, ¿qué quiere que le diga, doctor? Es una maravilla. Ahora estamos trabajando con la Universidad de Luján, Nacional de Luján, para la licenciatura en Educación Física. Porque tenemos un grupo muy grande de profesores, tanto de Escobar como de los alrededores, que quieren, son profesores, pero quieren hacer la licenciatura. Así que estamos en tratativa para que puedan tener su licenciatura en Educación Física. Así que, si terminamos de arreglar algunas cosas que tenemos que acordar, supongo que quizá en el segundo semestre o el año viernes, estamos en tratativas con la Universidad. Así que, bueno, esto es un poco para hacer conocer las políticas que tenemos. ¿Y cómo surge esto? Porque vinieron a vernos un grupo de profesores de Educación Física, de centros deportivos, pidiendo esto. Porque ellos, obviamente, muchos trabajan en el municipio. Irnos de acá, el tema del viaje, la pérdida de tiempo. El viaje, el tiempo, el dinero, porque viajar hoy cuesta mucho realmente. Chicos, ¿nos queda tiempo? Ah, perdón, se me ha ido el tiempo. Bueno, va a volver. Bueno, Lucía. Y me va a invitar a la inauguración, si amplían e inauguran. Un placer, doctor, como siempre. Un gusto estar acá y gracias por invitarme. No, por favor. Y ustedes no se vayan, que el programa sigue. Bueno, ahora estamos con el doctor Miguel Sumer, Elías. ¿Qué tal? Director de Informática Legal. Bueno, contanos un poquito, Miguel. Hay mucho delito informático, muchísimo, y hay como un vacío legal en el área. O sea, o es mi impresión de que hay un vacío legal. Pero lo que uno escucha es que es uno de los delitos más frecuentes. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? La impresión que tenés vos, Teresa, gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar hoy acá. Creo que es algo más generalizado en toda la gente. Hay una especie de mito popular que dice que si pasa algo en Internet, algo malo en Internet, no hay legislación. Y precisamente es eso, un mito. En cuanto a cualquier actitud o conducta ilícita que pase en la web, yo le doy una... es más, te voy a decir que es todo lo contrario. La mayoría de las cuestiones están legisladas. ¿Hay legislación? Es que a veces la confusión pasa porque la gente cree que debería haber una ley de Internet o una ley especial para algo que pasa en Internet. Te voy a dar ejemplos. Hay muchas situaciones ilegales, ilícitas, que se dan en cualquier ámbito, pero cambia el medio, cambia la forma. Por ejemplo, una amenaza. Yo te amenazo ahora a vos en vivo. El delito es amenaza. Si te llamo por teléfono y te amenazo, el delito es amenaza. Cambia el medio. Si pongo un pasacalle en la vereda de tu casa, es una amenaza. Y si te mando un mail, es amenaza. Entonces cambia el medio. Si te mando un Twitter también. Claro, exactamente. Entonces ahí está el ejemplo de que en algunos delitos no importa el medio, el delito es el mismo. Cambia el medio. Lo que pasa es que las redes sociales lo que han hecho es que se pueda repetir mucho más y se potencia las 24 horas. Es lo que pasa con el bullying. Digo, antes había bullying porque el bullying existió siempre. Y no se llamaba bullying. No se llamaba bullying, pero digamos que existió siempre. Pero uno llegaba a su casa y era como que se cortaba un poco eso. Hoy con todo el tema de las redes sociales son los 24 horas, los 365 días del año. Totalmente, totalmente. Y además no se puede borrar. O es muy difícil borrar. El impacto es otro. Pero con respecto al bullying, podemos hablar horas si querés del tema, pero es muy bien lo que vos decís. De chico, quién no sufrió y quién no participó casi inocentemente de alguna actitud de bullying. Sin saber. Pero efectivamente, cuando uno sufría una agresión, llegaba a su casa y tenía una especie de paz interna. Y con el tiempo mi papá me solía decir, bueno, matalos con la indiferencia. O el tiempo todo lo borra. Sí, bueno, todo se borra. Hoy no, exactamente. Hoy no, porque están con el celular y siguen recibiendo agresión, agresión, agresión. O siguen en el tema que vos decías, la amenaza. O sea, es como muy difícil cortarlo, ¿no? El tema de las redes sociales. Lo que ocurre un poco, cerrando un poco la pregunta inicial, fue la mayoría de los delitos que se cometen en internet, delitos me refiero a cualquier conducta que esté en el Código Penal, por ejemplo, ya estaban tipificados históricamente, amenazas, extorsiones, injurias, calumnias, discriminación. Eso, con la llegada de internet, se potenciaron esos delitos, se avivó el fuego un poco, pero el artículo sigue siendo el mismo con algunas correcciones por ahí. Ocurrieron situaciones que fueron incorporadas incluso hace 10 años, con una ley que es la 26.388, la ley de delitos informáticos, que incorporó nuevas conductas, como por ejemplo, escuchaste hablar del famoso hackeo, me hackearon la cuenta, me hackearon el mail, me borraron todo. Bueno, eso está tipificado ahora, hace 10 años ya, como delito de daño, de acceso ilegítimo. O sea, está todo legislado. Y cada vez más, cada año que pasa, no solo la justicia, sino los cuerpos policiales de seguridad, están los fiscales, abogados, más capacitados. Están más preparados, más capacitados. Y encima con convenios internacionales, jurisdiccional, policial. Argentina, a fines de año pasado, a principios de este año, se adhirió finalmente a un convenio internacional sobre el cibercrimen que se llama Convención de Budapest, que es donde está toda la élite de los países que combaten el cibercrimen y que se ayudan entre sí. Claro, porque es como vos bien decís, la nube es internacional, es global. Y ¿de dónde me capacito? O sea, vos tenés una empresa que se llama Informática Legal, donde das cursos de capacitación. Pero, ¿quiénes van a capacitarse? ¿Solo abogados? No, es bastante horizontal. O sea, pueden ir desde estudiantes, pueden ir profesionales, fuerza de seguridad, personal del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal. Y ahora te voy a preguntar una pregunta que, si no querés no la contestes. Hay un rango, los delitos informáticos, no sé, me preguntes por qué yo me imagino que lo hacen gente muy joven. Cuanto más joven, y muchos supongo que lo hacen porque no deben saber que están cometiendo un delito. ¿Es correcto lo que estoy diciendo o estoy diciendo una barbaridad? No, al contrario, estás hablando de las percepciones generales y yo creo que mucha gente que te escucha debe estar identificada con lo que decís. Así que no es ninguna barbaridad. Hay también mucho cine, ¿no? Mucho la gente ve al hacker en las películas y lo ve por ahí con una boina, en una jaula. No es tan fácil hacer cometer un delito informático. A mí me toca el placer, hablando de educación y sociedad, yo disfruto mucho la educación, la siento, la vivo y tengo, qué sé yo, pero siento que es mi perfil pedagógico. ¿Sos profesora? Soy profesora, hace casi 20 años en la UBA, sí, sí. Y me gusta mucho, lo disfruto mucho la docencia. Yo siempre digo que el docente es como el DT que tiene, en vez de alumnos tiene su equipo y los tiene que sacar campeones, ¿no? Algo así. Y yendo un poco a la pregunta, el perfil del delincuente informático o del mal llamado hacker, que hacker es una palabra inventada en la década del 60, que tiene que, que define a toda persona absurdamente apasionada por algo, por una ciencia. O sea, aquella persona que marca una tendencia en su ciencia y que rompe los cánones de su ciencia, ejemplo. Claro, pero que no quiere delinquir. No, 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 no. O sea, para nada. Por ejemplo, Favaloro era un hacker. Favaloro le dijo a Harvard, no, mira, yo no me importa lo que diga en los libros, yo saco una arteria de acá, una arteria de allá, un bypass coronario. Fue un hacker. Un genio. Un genio, a eso voy. El hacker va más allá de lo que se quiere decir, que es un delincuente informático. De hecho, yo trabajo orgullosamente con muchos hackers que por lejos están de ser delincuentes. Son profesionales de la hostia, como se dice en España, de la seguridad informática. Y no se los... Y dicen, yo no soy hacker, no soy delincuente informático, te dicen. Pero volviendo a tu pregunta es, Tengo el placer de dar charlas hace más de 10 años en colegios de todo el país, a chicos de primaria, de secundaria, a padres, a educadores, autoridades educativas, sobre el uso responsable de internet y de las redes sociales. Que va más allá de saber usar el Word, el Excel o la computadora, es cómo usarlo bien, de manera responsable. Y tengo... Yo aprendo, creo que aprendo más yo que ellos. Porque al nutrirme de su ida y vuelta, chicos de 10 años, 15, 12, 18, yo veo en ellos que siempre en cursos, incluso de sexto, séptimo grado, quinto grado, hay hackers ya. Entonces vos me preguntaste... ¿En circuito? Sí, claro que sí. Claro que sí. De hecho, sí, claro que sí. Que saben hacer cosas que uno ve en las pelis. Y a eso responde un poco la pregunta. Cada vez más están iniciando de joven porque tienen más acceso a esa información. Nacieron con todas las tecnologías. Simplemente googleando cómo hacer ciertas cosas. No tuvieron que incorporar, claramente, sí. Lo aprenden porque además la curiosidad es total y el tiempo disponible que tienen es mucho. A medida que pasan los años se van perfeccionando. Se van perfeccionando y van haciendo carrera. Así que no hay una edad. Lo que sí te puedo decir es que sí, el que trabaja de eso se inició siempre de muy jovencito. Y con mucha pasión. Y mucho tiempo y mucha dedicación. Y no tienen siempre muy claro cuál es la línea que esto es permitido y esto es delito. Y ahí está mi trabajo. Muchas veces cometen un delito, digamos, sin querer. ¿Está bien dicho lo que estoy diciendo? Sí, está bien. De hecho yo tengo una charla para Hacker que se llama El Hacker y la Delgada Línea entre la Ética y el Delito. Se llama así la charla. Ah, voy a ir a esa charla. No, es buenísima. Porque muchas veces no saben. Cortito que se nos está yendo el tiempo. Sí, muchas veces no saben que cometen un delito. Y muchas veces saben que están cometiendo un delito, pero en su propia locura no pueden parar. Lo benético, entonces lo hacen igual. Entonces yo creo que hay que... Ah, claro, en su mini mundo lo benético. Hay un tema apasionante. Sí, recién estamos arrancando. Pero se me ha ido el tiempo, vas a tener que volver. Porque realmente creo que no solo me apasiona a mí entrevistarte, sino que creo que para darle algunos tips a los padres. Sí, claro. Que muchas veces no sabemos bien cómo manejar este tema. Y que es motivo de discusión. Muchas veces basta con la compu, basta con esto. Esto, viste, cuando los chicos muy fanáticos quieren seguir. Fíjate, un placer. Lo mismo digo, lo mismo digo. Cuando quieras, estoy bueno. Vas a volver. Entonces no se vayan que el programa sigue. No se vayan que el programa sigue. En marzo, congelate con Kennedy Más. Para empezar o terminar tu carrera, la Kennedy tiene el mejor plan universitario para vos. Pagá hasta con un 30% de descuento y congela la cuota. Inscríbete ya. Kennedy Más, el mejor plan para vos. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar El futuro sos vos. UCES. Parte de tu historia. La Universidad Católica de Salta te ofrece carreras a distancia para que puedas desarrollarte como profesional desde tu lugar y en tus tiempos. Ingresa a ucasal.edu.ar barra distancia o acércate a tu sede más próxima. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Instituto Junín, preparate con nosotros para CBC, UA21, universidades privadas, ingresos, secundarios, cursos de apoyo y clases particulares. Instituto Junín, aprobar con nuestra preparación es una tradición. Universidad Católica de Salta. Bueno, ahora estamos con Mac Gullmanelli. Bueno, vos tenés una trayectoria en educación muy, muy larga, Max. Aparte, bueno, puedo decir que somos amigos. Contanos un poquito, vos querías hablar de cómo, de lo que se viene en educación. Muchas gracias por estar hoy acá. Sé que venís de lejos. Pero contanos un poquito qué es, según tu criterio, lo que se viene o lo que debiera venirse en educación. Tere, gracias por la invitación. Vamos un poquito para atrás para tomar envión y poder lanzarnos al futuro con algunas preguntas. La primera es cómo llegamos hasta acá. Y la escuela ha tenido mucho que ver con la constitución del mundo que somos. Y quienes dieron forma hace ya mucho, mucho, mucho tiempo, mediados y fines del siglo XIX, a la escuela que nos trajo hasta acá, tenían muy claro la misión de la escuela. Hoy está en duda si la escuela puede traer al presente. Hoy hay una crítica generalizada de la escuela que yo comparto parcialmente y no comparto en buena medida de la crítica que se le hace a la escuela. Yo me atrevería a decir... ¿Qué parte compartís y qué parte no? A ver. Comparto la parte de su desactualización. Hay una frase que quienes nos dedicamos a la educación ya casi es un lugar común, que es decir que tenemos escuelas del siglo XIX, con docentes que nos formamos en el siglo XX, con estudiantes del siglo XXI. Ahora, yo agrego un dato ahí, que es, estamos formando ciudadanos del siglo XXII. La educación obligatoria en nuestro país empieza en la sala de cuatro. Los niños que hoy están en sala de cuatro van a terminar la secundaria en el año. Debieran terminarla, tenemos una deuda social muy grande en términos de terminalidad. Más o menos la mitad de nuestros estudiantes no termina del secundario en tiempo y forma. Eso es un drama social del que nos tenemos todos que hacer cargo. Terminan secundaria en el año 2031. No tenemos ni idea de cómo va a ser el mundo entonces. Se van a jubilar... ¿Qué trabajos existirán? Tenemos la menor idea. ¿Qué trabajos habrán desaparecido? Perdón. Pero agravémoslo. Se van a jubilar. Si no cambian las leyes jubilatorias, en el año 2080 aproximadamente. Ahí sí que no tenemos la menor idea de cómo va a ser el mundo. Y muchos de esos niñitos que hoy están en sala de cuatro van a celebrar la Argentina del tricentenario. Van a estar con vida en el año 2116. Estuvo el doctor Ariu recién. La ciencia médica va a avanzar enormemente y la esperanza de vida ya se viene dilatando. Entonces, una escuela que nos trae hasta acá, que honra la misión que se le da. Dios, si Sarmiento hoy evaluara la escuela que él legó, podría decir, ha cumplido su misión durante mucho tiempo. El problema es que no le cambiamos la misión y el contexto a tiempo para que pueda seguir honrando la deuda que le estamos pidiendo como sociedad. Yo sostengo que la escuela todo lo puede. Y los colegas me tiran algo cuando digo eso. Le ponemos una coma. La escuela todo lo puede. O sea, la escuela todo le damos. Yo te tiro algo también. O sea, yo creo que en una sociedad nadie puede solo. La escuela no puede sola. Los papás no podemos solos. Y el gobierno, el estado de turno, tampoco puede solo. O sea, porque creo que en una sociedad realmente nos necesitamos todos. O sea, la escuela necesita apoyo de los padres. Los padres necesitan apoyo de la escuela. Y todo esto se necesita con un estado presente. Sin lugar a dudas. Para mí, molesta opinión. No, no, no. 22 años en el aire mirando a la educación y ayudándonos a pensar la educación. Eso es una voz más que autorizada. Yo decía recién, la escuela todo lo puede, coma si todo le damos. Y vos mencionaste muy bien, el gran problema es que rompimos el pacto social educativo. Dejamos muy sola la escuela. Los africanos tienen un dicho que a mí me apasiona que es, para educar un niño hace falta toda la tribu. Para educar un niño hace falta toda la tribu. Y cada uno de los miembros de la tribu, y obviamente a mayor responsabilidad, la deuda es más grande, nos tenemos que preguntar, ¿y yo cómo empodero la escuela? Como papá, como autoridad, como docente, como no docente. ¿Realmente el pacto social educativo lo estamos celebrando todos los días? La verdad es que no. Y las encuestas son harto elocuentes en este sentido. En nuestro país, cuando a los argentinos nos preguntan cuán importante es la educación, estamos muy lejos. Hoy, hace cinco años, hace 20, muy lejos de ponerlo en primer lugar. Séptimo u octavo lugar en las encuestas. Pero me pasa algo muy loco, ¿no? O sea, las pruebas a aprender realmente nos dieron muy mal, pero vos le preguntas a cualquier papá y te dice que donde va su chico a la escuela le enseña muy bien. O sea, hay como... Somos muy históricos los argentinos porque, o sea, no hay mucha coherencia en el relato realmente. En jerga futbolística sería alto, fuerte y lejos. La verdad es que no nos hacemos cargo. Eso que vos sostenés, de hecho hay estudios científicos que se han hecho donde se le pregunta a la gente en distintos países, en el nuestro y en otros países, y de distinto nivel de desarrollo. O sea, países de primer mundo y países en vías de desarrollo. ¿Cómo está la educación en tu país? Alrededor del 70% suele responder mal o muy mal. A esa misma gente y en ese mismo momento le dicen ¿y cómo está la educación de tus hijos? Y se da vuelta la torta. Alrededor del... Casi el 80% contesta bien o incluso se atreven a decir muy bien. Vos lo planteabas un poco histéricos, quizás hasta un poco hipócritas. Nos cuesta mucho hacernos cargo. Recién hablabas de seguridad informática. La verdad es que no nos preparamos para ser papás y a veces nos da miedo ser papás. Hoy es un desafío enorme educar como padres y como docentes a estos niños, a estos adolescentes. Ahora tenemos que volver a encontrarnos, tenemos que empoderar a la escuela. No es tirándonos la educación por la cabeza. Y yo me atrevo a sostener que la educación es demasiado valiosa para que sea un botín de guerra de las mezquindades políticas. Y lamentablemente hace décadas que lo es. Tiene que ser política de Estado, Marcos. Absolutamente. Yo digo que realmente, primero que yo soy una convencida que se educa con el ejemplo. Uno en la vida es lo que hace, no lo que dice que va a ser. O sea, con eso ya la política queda muy afuera, porque en general prometen un montón de cosas que realmente después el 90% no las cumplen. Pero al menos yo creo que los chicos aprenden de lo que ven y de lo que se hace. Y si hay ejemplos de vida, realmente ellos aprenden copiando. O sea, el adolescente no es formador de conducta. El adolescente copia lo que ve en la casa. Y hoy lamentablemente tenemos generaciones de chicos donde los papás y las mamás no han podido estudiar, donde no han trabajado. Y eso no es un buen ejemplo. Yo no le echo la culpa a esos padres, que quede claro. Pero hay una relación directa entre el nivel de educación que han tenido su mamá y sus padres y la que reciben los hijos. Eso es así. Pero ahí hay una oportunidad y un desafío extraordinario. Nosotros anhelamos, seguramente todos queremos un mundo más justo. Ahora, no va a haber un mundo con justicia social si no hay justicia educativa. Esto vos planteás. Padres que no acceden a determinados bienes culturales y que les cuesta transmitir. Muchas veces en esos segmentos socioeconómicos la educación es un valor. Yo he trabajado en todos los niveles socioeconómicos. Y eso es una oportunidad. Vos ves que esos papás que no pudieron acceder a una educación formal tienen un valor, es una aspiracional, una buena educación para sus hijos. Es que aparte te digo más, yo creo que cuando un papá agrede a una maestra casos que ha pasado muchos años pasados... En todos los niveles socioeconómicos. A nivel socioeconómico le está pidiendo a gritos ayuda a la maestra. Porque creo que en el fondo todos los papás sabemos que el mejor lugar donde pueden estar nuestros chicos a una determinada edad es en la escuela. Y los chicos también lo saben. O sea, los chicos también y los chicos quieren ir a la escuela. Pero no es solo sus amigos. La escuela, para los chicos que están afuera, mi mujer trabajó varios años en un centro de día para pre-adolescentes en la Villa 31 con los curavilleros, en el centro Madre Teresa. Pre-adolescentes en situación de pasillo, que es la calle del barrio, y en consumo. Chiquitos de 10, 12, 14 años. Para esos nenes que están muy mal, la verdad la droga ya les ha hecho un daño muy profundo. Sin embargo, les brillan los ojos cuando hablan de escuela y cuando se vislumbra la oportunidad de poder volver a ella. Necesitamos atrevernos a reencontrarnos en la escuela, a soñar una Argentina para todos. Eso solo es posible si fortalecemos la escuela. Volviendo a la metáfora africana, cada uno de nosotros desde su lugar tenemos que atrevernos a empoderar la escuela de nuestros hijos porque no vamos a poder ir al futuro si no llegamos al presente y eso implica reencontrarnos en torno a la escuela. Los niños, decíamos antes, ciudadanos del siglo XXII. Y vos decías, no existen los empleos del futuro. ¿Sabés quién los van a inventar? Ellos. Los que están en la escuela. Max, me fue el tiempo. Realmente me quedaría horas hablando de un tema que... Una sola frase muy cortita. Y nos importa el mundo y nuestro país. Va a ser un lugar más justo, más habitable, más inclusivo si la escuela que hoy hacemos entre todos y para todos también lo es. Así que tenemos que reencontrarnos en la escuela. Dios te oiga, porque realmente no hay forma de crecer como sociedad y como país si no es con más y mejor educación. Un placer, Max. Gracias por la invitación y gracias por estos 22 años del programa. No, por favor. Gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chau. 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 Gracias por ver el video.